Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maqui. Buenas noches, bueno Felipe. Bueno, el cambio climático y el niño y la niña. Sí, que han causado muchísimos estragos en la vida. Que parece que no son tan inocentes. No, son inocentes. Bueno, el niño es un fenómeno meteorológico, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio de los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical, provocando en consecuencia una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte. Debido a las intensas lluvias, este fenómeno provoca estragos a nivel mundial, afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas como en las del Pacífico, especialmente en estas últimas. Su nombre se refiere al niño Jesús, porque el fenómeno ocurre aproximadamente en el tiempo de Navidad, que fue entonces cuando un grupo de pescadores del puerto de Paita, el sur de Perú, observaron por primera vez el fenómeno. Sin embargo, su nombre científico es Oscilación del Sur, el niño, ENSO, por sus siglas en inglés, denotando con ello el conjunto de alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y la atmósfera. Es un fenómeno muy complejo. Recientemente estuve en una conferencia la semana pasada, por cierto, la tercera conferencia internacional del fenómeno del niño, y efectivamente para este año se esperaba un fenómeno del niño, que ocurriese un fenómeno del niño, y muchos científicos pronosticaban que este fenómeno pudiese ser también un fenómeno tan importante como el del año 97-98. Sin embargo, estas predicciones no se dieron como los científicos lo previeron, porque evidentemente el fenómeno es muy complejo, los modelos de pronóstico todavía no modelan exactamente toda la dinámica océano-homoférica del fenómeno, y efectivamente, aunque se pueden hacer proyecciones en el clima futuro, bajo posibilidades de calentamiento global, y se han hecho estudios que aseguran que el fenómeno puede incrementar su intensidad en los 100 años de este siglo, no necesariamente eso va a ser cierto. Utilizando una gran cantidad de modelos climáticos, los científicos recientemente, un grupo importante de científicos recientemente publicó un artículo donde aseguraban que la intensidad del fenómeno del niño iba a ser mucho más fuerte en el siglo XXI, mas no así la frecuencia de los fenómenos. Esto debido a que con el calentamiento global, las temperaturas del océano Pacífico van a aumentar, y esto trae como consecuencia unas condiciones, digamos, favorables a que se desarrollen los procesos de confección y el fenómeno en el Océano Pacífico Oriental. Lo importante es que los países estén preparados para el caso en que estos fenómenos se den y se puedan tomar previsiones. En América del Sur, por ejemplo, el niño baja la presión atmosférica, genera la alteración de los efectos de la corriente Hubbard, pérdidas agrícolas y pesqueras en ciertas especies, y una intensa formación de nubes generadas en la zona de convergencia intertropical. En América Central, específicamente en Guatemala, el fenómeno se ha asociado a mayor incidencia de frentes fríos, aumento del número de huracanes en el Pacífico, mientras que disminuye en el Atlántico, Caribe y el Golfo de México, tal como se ha venido observando en los últimos años. Estas consideraciones atmosféricas causan inundaciones importantes en las cuencas de los ríos, las cuales se ven agravadas por la alta vulnerabilidad de muchas zonas pobladas, establecidas en áreas de alto riesgo, como márgenes de ríos y laderas propensas a deslizamientos. En Costa Rica, una de esas variaciones está relacionada con la cantidad de huracanes que se forman en la cuenca del Atlántico. Cuando el fenómeno del niño es muy intenso, la probabilidad de formación de huracanes en el Mar Caribe disminuye. Globalmente, el niño genera cambios en la circulación atmosférica, en la temperatura oceánica, pérdida económica en actividades primarias e incluso pérdida de hogares. ¿Qué saben los venezolanos de este fenómeno meteorológico? Vamos a consultarle a la calle y al regreso estaremos conversando con Marcos Peñalosa Murillo, profesor de la Universidad de los Andes. El niño es un fenómeno natural que ha existido en el mundo hace como 5 o 4 años. Hace que en el cambio climático, en alguna parte llueve mucho, en otra parte mucha sequía. Es con respecto a la temperatura, a la sequía, a las lluvias, todo el mundo lo llama así. El fenómeno del niño es como decirlo de los vientos huracanes, esas cosas, pero eso no es ningún fenómeno del niño, eso es de la naturaleza que siempre viene en sí, de las otras costas de los Estados Unidos que pegan en las costas de Venezuela. Bueno, el fenómeno del niño es un fenómeno natural de sequía, de lluvia, de muchas cosas, de enfermedades. Un fenómeno natural, de la naturaleza y está afectando a nivel global, a nivel mundial, todos los países de Latinoamérica, a nivel mundial. Es un fenómeno meteorológico que se presenta debido al calentamiento global, que las nubes se concentran en un solo lugar y provoca más lluvias.